Medidas de seguridad. Para las instalaciones se deberá contar al menos con las siguientes medidas de seguridad. Sistema de alarma contra incendios. Extintores contra incendio a base de gas en lugares visibles. Señalizaciones y rutas de evacuación para casos de siniestros. Equipo y material de trabajo para el personal que labore en la unidad. Entradas y salidas de fácil acceso y evacuación. Espacios para la circulación entre los estantes y manipulación de las cajas archivadoras. Extractores de polvo que faciliten la labor de limpieza del inmueble. Y medidas para el control de plagas, inundaciones y accesos indebidos.